Antes de mostrar cómo fue el gol, primero suscríbete al canal, deja tu like y también déjame los comentarios de qué club eres para poder saludarte en el próximo video. Y bueno gente, como pueden ver aquí, está jugándose en estos momentos este partido cracks entre estos dos equipos que como también pudieron ver en el título. Y aquí, gente, les muestro el video de cómo fue el gol. Bueno, no puedo mostrar el video en sí, el video de cómo fue el gol, el video, porque por motivos del derecho de autor y todo eso no puedo. Pero aquí les dejo algunas imágenes de cómo fue el gol, de quién ya saben quién lo notó, también como dice en el título cracks. Y bueno gente, también aquí les dejo las estadísticas del partido. Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!